Hola, aquí hay, estamos de vuelta con el Darksiders donde lo dejamos la vez anterior Madre mía, que rápido he empezado, con que energía Y estábamos buscando Vale, estábamos donde la puerta Estábamos buscando a... He venido a por el Destructor Mi hermano me habló de tu llegada Pero estoy atrapado por una poderosa maldición No puedo ayudarte Cualquier maldición puede romperse Sí, quizá Estos siervos del Destructor caminan por el reino de las sombras sin ser vistos Estamos unidos a su sangre Su sangre nos hará libres Ya no puedo moverme por el reino de las sombras He perdido la mayor parte de mi poder No hace falta que entres Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo Pero, ¿con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del Destructor? La esperanza no trae la libertad Madre mía, ¿qué esperanza saca? La esperanza no trae la libertad Y mátalos a todos No puede ser tan difícil dar con ellos La esperanza no trae la libertad Pero la espadoncia que tengo Sí que lo hace De pronto sí No, no puedo volar Y usaré Vamos allá Esto es hasta arriba de amigos 40 enemigos antes de que se agote el tiempo Además salman según el tiempo restante Pues vamos a ello Van a morir en 0,000 Esto no supondrá un desacío Para alguien como tú, ¿no? Ah, no me he sentido parando No me he sentido Si hay aparte de vivir Desacío para ver ¿Qué? ¿Quién? Cuidado. Segunda gana. Cuidado con estos. Cuidado con probabilidades al juego, como siempre, para variar el que hay la parada armada. Este por aquí. Este por acá y ya solo nos pierden de aquí. Madre mía, ¿un puede que no nos pierden los otros? Y ya está, remate de 40 enemigos. Excelente. Hum. Por favor. ¿Qué es el de nosotros? Por favor. Furia. Primer punto completado. Madre mía. Primer bicho de las sombras eliminado. Nos quedan tres más. Por lo menos por lo que pone en el mapa, tres más. Esto está como más desolado que la otra vez. No. Alucinaciones mías. Bueno, iba a ir primero a por el lado. Está más hacia el lateral. Pino. Y no. Quede aquí de que se me ha salido. Que así nos pilla de paso a la tienda. Y así, ya que pasamos por la tienda, le compramos a Bullgrim alguna cosa interesante. No. Derrota a cinco enemigos mediante combos aéreos antes de que se agote el tiempo. Ganarás almas según el tiempo lo restante. Mantener B para pulsarlos. Mantener pulsado para que lances a los enemigos. Y pulsar B para golpear a los enemigos en el aire. Vale. En el fondo sigue como siendo medio tutorial de aprender ataques. No nos ha saltado ni uno de los dos. No nos ha saltado ni uno de los dos. Vaya que triste. Vale. Vamos a empezar a pegarle en el suelo. Y ahora. Nada. Vamos a hacerlo. De aquí. Primero que nos cuentan. Dos. Tres. Cuidamos. Un. Dos. Y arriba. P.F. Dos. 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 Tenemos ya un buen puñado de almas ¡Excelente! Pues al final el bicho este acabará... ...que anda casi no lo he visto, ¿verdad? Hmm, más poder de furia que no tenemos ¡Pues nada! Seguimos, segundo sitio de librado De verdad que sigo sin averiguar como no le dices hacer que no me de tironcillos en Darksiders Y mira que no salgo de tal a meter a los juegos, pero este no me deja Venga, siguiente prueba a la sombra O lo que sea En esta que nos van a enseñar Matar 30 enemigos usando solo ataques de muerte instantáneos Entonces hay que que se agote de tiempo a la masa O sea, hacerles mucha pupita Y rematar La tijera nos ponen anual, ¿vale? Ya, pequeño No 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 Unos caen dos mil calados por eso, los bichos Madre mía que vamos a pillar aquí ¡Pues vámosle ya! ¡Vamos allá! ¡Pues vámosle! ¡Pues vámosle! ¡Pues vámosle! A ver, nos quitamos Como que la gote fuera Y espaditos también Van a tardar 0,1 A ver, nos quitamos Por aquí Empiezan a rodearnos Se acabó Vamos a reiniciar Y ya sabemos como cargarnos Pero nos podemos evitar todo el daño del principio Que ha sido un daño de lo más absurdo Vamos allá Bueno, nada preocupado por lo de la guadaña Me estoy dando cuenta que si es que están todavía Con tutoriales de la espada Igual todavía no puedo usar la guadaña Entonces cuando avancemos un poco más Sí que voy a intentar Usarla Y ahí espero que sí, que sí Me dejen usar Porque si no, así que Va a ser uno Bicho, da bicho Para que arroja Madre mía No, nada preocupado por lo de la guadaña Lo que podemos volar no nos va a salvar de nada No, nada preocupado por lo de la guadaña No, nada preocupado por lo de la guadaña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como nos vemos, no? No, no hay con los caramelos, no? No hay con los caramelos, no hay con los caramelos Pero ya hay un caro de bando que no hay con los caramelos Y que yo sepa la presa y me con los caramelos y hay que verlo ¡Mai! 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 ¡Mau! ¡Mai! ¡Mai! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Suscríbete! ¡Más allá! ¡Sí, uno más! ¡Nos más, uno más! ¡Nos más! ¡Nos necesito matar! ¡Aquí lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenimos! ¡Lo tenimos! ¡Lo tenimos! ¡Madre mía! ¡Estaba complicada, eh! ¡Amén, hombre! Por supuesto, pero ahora no, pues vamos a hacerlo en el siguiente punto, y así ya lo vamos a hacer de bien, nos vamos de las ganas solas. Bueno, pues último punto, visita pulmín. Madre mía, pues tengo puesto el contador de FPS, bueno, tengo puesto por mí, no por vosotros, el contador de FPS arriba a la izquierda. Y bueno, podéis comprobar que en todo momento, cuando caen las FPS, creo que la saco. Normalmente, este juego está lleno a unas ciento y pico, dos quintas. Si me pudiese poner a 30 FPS de seguido, pues iría perfecto, porque creo que es a lo que me graba la capturadora como máximo. No sé si era lo máximo que me dejaba eran 50, a ver, antes de que me dejaba nada. Ok, nos vamos a ir muriendo. No sé si la capturadora era lo máximo que me permitiera a 60 o a 50, creo que a 50. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Los doscientos originales son Guerra, hambre. Muerte. Viما. Toda. Si no me equivoco. Aunque. Si no me equivoco. No os digo con lo de si no me equivoco Porque igual no es así Igual me explico Pero hay Sitios en los que los clientes No son por aquí Sino que pasan a ser Guerra Hambre Peste Si, se cambian a victoria por peste No sé, también sabemos No solo por aquí ¿Cuál es el concepto de coquear? A lo mejor es el concepto de coquear y ese cambio De repente cambiamos el cine, ¿o qué? De verdad, si lo dejase por los cintas de su chiquito Se lo agradecería, sí, ya mentiro ¿Por qué no podes alopena? ¿Ya está listo? No es lo que va a pasar con el cofre que queda, ¿verdad? No lo sabéis, el cofre sería, y cuando estemos en 49, madre mía, pues igual no, porque hemos muerto. No tenemos una barrita de vida aquí. Es como que dentro de eso pasamos a tener solo una barra de vida, vale, pues extremísimo cuidado. Nuestra barra de vida pasa a ser lo más preciado del mundo. Vamos. ¿Puedo intentar algo para todos estos chiquitajos? No, no, mira, supongo que tenemos doble barra de vida. Vale, soy un genio, y eso le he pillado a dos. Ahora sí, ahí sí que sí. Necesitamos tiras. ¿Qué dice, no? Ya tirada más. No, no. Sí, ahí está. ¿Vale? 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 Bueno, lo que va a hacer es que no se vea pero no se vea pero mira que... ¿Lo he visto? En el momento en el que la necesitemos va a caer pero... Ahorita tampoco tiene por qué romperla Por aquí Por acá No se vea No se vea Uy, que no teníamos un titulo No se vea No se vea Ahora es el huevo Vale Nos vamos a por vida Nos vamos a por vida Nos vamos a por vida Que se lo llamo Ya está No se vea 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 Lo he visto No se vea No se vea Un peligro Bueno, bonito, barato. Previa visita, voy a ir. Ala, venga, vuelve a ver el brazo. Vale, movimientos. Me gustaría comprarme uno de estos poderes. Pero... Pero, pero, pero... No es que los armas aumentan el daño producido. Sí. Ya que afecta en genérico a nuestras armas. Tengo la forja de armas en el inventario. Equipo forja de chico. Equipo forja de chico. Está normal. ¿A que se lo podemos poner? Bueno, pues aquí no tenemos más la procedencia. Vamos a dejar. Está ahí. Acá cuando aprendamos a usar la guadaña. Este humilde mercaderos ya no está. Bueno, ahora se supone que nuestra espada es... Más tocha todavía. Nos puede servir este humilde mercader. Y que el bicho este debería de dejarnos pasar. ¿Por qué? ¡Vamos aionar más a la mía! ¡Risa del cajón! ¡Nos puedes! ¡No te vas en los ritmosos! ¡Nas va! Devastador. Aumenta el daño y agarrar los ataques realizados con el entor. Bueno, nos ha dejado pasar. Ya tenemos camino. Y estamos en la nueva zona. Toc, toc. Esto, los que veis las series del canal, me viene de la tontería de hacer la tontería con el Star Wars. Me abro las puertas con la puerta. ¡Murcielagos! 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 Eso no se puede abrir, se supone que hay una herramienta con la que sí que se puede abrir. Pero nosotros no lo podemos. Vaya, hombre. ¡Murcielagos! ¡No más! Aunque luego a lo mejor solo se pudiese Ven allí, ven allí Que tengo pa' todos, de hecho mira Que tengo pa' todos, madre mía Mira ya A ver, no hay problema el apocalíptico la escalera rota la escalera la escalera ha No me he acordado de las elecciones ¿Alguna más? Bueno, pues sí, vamos a venir por aquí Dame un poquito Y como no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que ya es hora Voy a dejarlo aquí Seguimos en el futuro episodio Así que... Uy, perdón Nos vemos en futuros vídeos, espero que os haya gustado Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!